Bueno, le digo algo, maestro, yo no estaba presente, yo estaba en casa de la vecina y ya cuando menos me llegan pues las noticias de que estaba incendiando ahí el incendio y ya cuando vine, pues oiga, ya está una llamarada allá en el techo y en el que, pues bueno, sí, para qué hubo ayuda, entonces todas las vecindades pusieron de acuerdo para echar agua y apagar el, como decir, el incendio ya. ¿Qué se le quemó? Se me quemó ahí en la cama, colchón, lo que tenía, una cajonera con ropa, cobija y todo así, mi ropa. ¿Todo su incendio? Exacto, sí, cómo no, y bueno, ya lo que tuve que hacer, pues ya que hubo pues apoyo, ayuda, también yo ya, ya vine a ver que, que cómo, cómo quedaba pues aquí este establecimiento, esta casa. ¿Con quién vive usted, tío? Yo vivo con un sobrino, él está por llegar. ¿No había nadie en casa? No había, nadie, no, no se encontraba nadie en casa porque estaba, era temprano todavía, temprano de la noche, como de las seis. ¿Algún pedido de solidaridad si usted ha llamado a la población, a las autoridades especialmente, no? No, por ahora yo no, no, no he llamado, no he hecho ninguno. ¿Cómo se está haciendo, digo, se está? ¿Algún pedido? Ah, sí, bueno, ahora pues vinieron señores de Cuerpo de Bomberos, pues a, a impresionar, a ver, pues, y vino el presidente también para ver, pues, en qué condiciones se encontraba aquí el establecimiento. Por ejemplo, usted no tiene ahora dónde dormir, ¿cómo va a ser? No, yo no, no tengo, no tengo, pues, la familia pues me llevan a posar allá en su casa. ¿Usted siempre le paga los alimentos? ¿Cocina? Sí, cómo no, claro. ¿También se le paga la cocina? Bueno, eso, estaban allá al otro lado, allá en la otra casa. ¿Y usted vive solo aquí? Yo vivo, yo, yo solo, yo, yo soy soltero, todavía soy, soy solo. Pero, ya me tomaron como ellos, los señores, los demás, el dato, pues, me preguntaron cuántos años. Bueno, yo le dije que tenía 76 años. Él estaba en la casa y él no había, estaba solo en la casa. Cuando ya nos dimos cuenta que se botaba humo y ya vinimos a apagar el encendio y ya todo estaba ya quemado, ya. Y cogimos agua, sí, todo rapidito y comencemos bulla y vinieron todos los vecinos. Y la gracia es que teníamos una cisterna ahí al lado, que tiene una cisterna, con agua, y botábamos todo el techo que tenía y con balde comenzamos a tirar por arriba agua, por el techo. Vemos que aquí al lado había otras casas de pronto. Y, claro, sí, porque si no se hacía más grande el incendio, porque fue de un corto que hubo, todos los cables eran emprendidos. El señor ha perdido sus enseres, sus cosas. Sí, ha perdido todo. ¿Algún llamado para ayudarle aquí al caballero? Claro, sí, le pedimos a todas las autoridades de que la apoyen, la ayuden, porque ha perdido todo. No tiene nada, no tiene nada. El señor vive solo aquí. Sí, vive solo. Está solo, está aquí, no hay nadie quien lo apoye. Le pedimos a las autoridades de que se dé la mano, porque la ha perdido todo. Eso es lo que esperamos ahora, pues de las autoridades competentes, que por favor lo ayuden, porque él, ya le digo, ha perdido todo. Entonces, hacemos el llamado de que por favor, es una persona mayor, es difícil ahora en estos momentos poder hasta comprarse un colchón, es difícil. Entonces, ese es el llamado que hacemos para que se les ayude.